Te invito este 28 de junio a votar en las internas del Partido Socialista Unido de Venezuela porque la fuerza y juventud van a llevar cada uno de los candidatos de la patria a ratificar el compromiso con el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y nuestro presidente Nicolás Maduro. Vota este 28 de junio en las internas del PSU. ¡Los que quieran patria, vengan conmigo!